Cimatlán con toda la fuerza para llevar al Senado a Raúl Bolaños Cachocue. El respaldo contundente de las comunidades del Distrito de Cimatlán de Álvarez son muestra de que Raúl Bolaños Cachocue cuenta con la fuerza para llegar al Senado de la República el 1 de julio. Ante mujeres y hombres que se reunieron en la explanada municipal de Cimatlán, Bolaños Cachocue destacó la importancia del trabajo en equipo para lograr los mejores resultados. Si trabajamos juntos desde los distintos niveles y con un mismo propósito, vamos a lograr cambiar el destino de Oaxaca. Como ya es una constante, miles de cimatecos acompañaron a Raúl Bolaños Cacho, brindándole su respaldo y garantizando que su esfuerzo y capacidad obtendrán el triunfo en la jornada electoral. El próximo senador aprovechó este encuentro para enviar una felicitación a los padres oaxaqueños, reconociendo su labor diaria para procurar el bienestar y la unión de la familia. Y nosotros, trabajando con la misma pasión, con el mismo corazón y trabajando en equipo con todos estos candidatos y haciendo equipo con ustedes, también vamos a ganar el primero de julio.